del diario El Financiero. Valeria, buenas noches, ¿cómo estás? La gran diferencia entre el inicio de esta ronda frente a la ronda de la semana, las dos semanas anteriores, es que el ánimo es muy distinto. En la primera semana de negociación, la verdad es que los tres equipos tenían un ánimo de lograr algún tipo de acuerdo, que se vislumbraba complicado, desde luego, pero había un ánimo más positivo. A partir de esa ronda de renegociación, el presidente de Estados Unidos ha cambiado radicalmente la dinámica al meter unos cuantos tuits o al meter algunas frases en los discursos, en los rallies que ha hecho en diferentes estados de Estados Unidos, y ha deteriorado sustancialmente el ánimo de esta renegociación. A lo que voy con esto es que por más preparados que estén el equipo de Estados Unidos, el equipo de México y el equipo canadiense, un tuit del presidente de Estados Unidos, de hecho de cualquier presidente, pero el que está ahora tuiteando sin controles, el presidente Trump, un tuit del presidente Trump puede obligar a que uno de los tres países, y en este caso México, muy probablemente, se tenga que parar de la mesa de negociación. Eso nos podría obligar a estar en una situación muy complicada, y si oímos además que Estados Unidos y Canadá están negociando por su lado, que no necesariamente es el caso, pero son estas pistas de información con lo que tenemos que vamos viendo que se van reuniendo los presidentes de Canadá y de Estados Unidos. Y bueno, Valeria, decíamos que hay muchos temas sobre la mesa, uno de ellos tiene que ver con el salario mínimo en México, que actualmente está en 8.04. Decíamos que desde la investiva privada hubo llamados previos para que subiera, pero ya hoy el secretario del Trabajo dice que esto se va a analizar después del 15 de septiembre, dependiendo de cómo esté la inflación, y que eventualmente podría evaluarse, pero para finales de diciembre. ¿Cómo ves este tema? ¿Ha habido presiones desde Estados Unidos y desde Canadá para que México suba el salario mínimo como parte de este tema de la renegociación del Tratado de Libre Comercio? Pues mira, el tema con estas tres economías que estamos muy integradas es que somos también muy diferentes, ¿no? Estados Unidos y Canadá son muy diferentes de México, el mercado laboral de Estados Unidos y el de Canadá son muy diferentes al de México, y sé que no nos gusta decir que nosotros hemos sido competitivos por los bajos salarios, pero la verdad es que sí lo hemos sido, hemos tenido bajos salarios a lo largo de mucho tiempo, y esos bajos salarios han permitido que algunos empleos migren, pero ojo con esto, esa competitividad es lo que permite la producción. ¿A qué voy con esto? A lo mejor hay plantas o fábricas que no se podrían colocar en Estados Unidos o en Canadá por las cuestiones salariales, sin embargo, sí se pueden colocar en México. ¿Y qué pasa si salen de este acuerdo comercial o si obligan a México a subir un salario mínimo o a incrementar el salario? Lo que podría pasar es que estas plantas ya no se pongan ni en México, ni en Estados Unidos, ni en Canadá, sino que probablemente migren a otra economía, probablemente asiática, que tenga salarios más bajos. Es un tema muy delicado, es un tema que la iniciativa privada va a tener que tener mucho cuidado en la forma en la que se resuelve. Yo creo que va a ser necesario un incremento en el salario mínimo, no sé si al monto en el que se está sugiriendo, yo creo que esa es una prerrogativa que tendrá que decidir nuestro propio país. Desde luego habrá presiones, Canadá ya está presionando, que el salario mínimo tendría que ser cuatro dólares la hora mínimo, y yo creo que ese es un tema que a nosotros nos va a poner bastante presión. Creo también que México no va a estar dispuesto a ceder demasiado en ese sentido. Y hay algo que tenemos que tener en cuenta, entre más se presionen al alza los salarios en México, el proceso de automatización en Estados Unidos y en Canadá se va a acelerar. Va a ser mucho más rápido, con lo cual van a conseguir el objetivo contrario al que el presidente Trump ha dicho que va a lograr, que es tener más empleos. Al contrario, si presionan este proceso de automatización y robotización, lo que va a pasar es que van a desprenderse, van a necesitar menos trabajadores, por lo tanto, el desempleo en Estados Unidos puede incrementarse. Yo creo que es un tema bien delicado, seguramente tanto Estados Unidos como Canadá van a insistir en que México revise su política salarial y está por verse que decide México. Yo creo que México estará presionado a tener una revisión al alza en el salario mínimo. No creo que una revisión al monto que se ha señalado sea dañina ni para la economía, ni para la inflación, ni para el empleo. Es decir, creo que sí es posible, pero desde luego no podemos estar pactando a nivel internacional, a nivel tratado comercial, temas salariales, porque nuestro mercado laboral es distinto al de todas las economías. Cada economía tiene su propio mercado laboral, sujeto a sus dinámicas poblacionales y a las leyes que lo regulan. Y el argumento, Valeria, de sindicatos de Estados Unidos y Canadá, tú lo sabes, es que se dificulta competir con trabajadores mexicanos, pues los nuestros ganan menos y las condiciones laborales son distintas. Va por ahí, ¿no?, el tema. Bueno, las condiciones laborales son distintas, de nuevo, en todos los lugares. Cada país tiene su propia regulación laboral y como tal se tiene que sujetar a ella. El tema sindical sin duda va a ser un tema importante, pero lo que se va a pedir en la negociación es que los sindicatos operen de forma más transparente y más eficiente, que en todo caso creo que sería algo que nos convendría a México. Yo creo que México podría aprovechar y meterse por ahí con algunas cláusulas anticorrupción, porque algo que desafortunadamente hemos visto en México es que los sindicatos, independientemente de que puedan tener una labor de apoyo a los trabajadores que quizás existan, pero en realidad ha sido fuente inacabable de corrupción. Entonces, también puede haber ahí un tema y ojalá que México aprovechara esta ventana que se abre para meter alguna cláusula anticorrupción. Creo que será la única forma que podamos lograr un pequeño avance en este tema en el país. Muchas gracias, Valeria Moy, economista y directora de México. ¿Cómo vamos por estos comentarios sobre el Tratado de Libre Comercio? Buenas noches. Bueno, hacemos una pausa, regresamos con más.